Chile Márquez-Aplatense El delantero extendió su contrato con Independiente por tres años y fue cedido al Calamar. En el último día de apertura del libro de pases, otro futbolista emigra de Independiente. Se trata del delantero Rodrigo Márquez, quien antes de irse a préstamo a Platense renovó su contrato con el Rojo por tres años más, hasta mediados de 2027. Chile irá al Calamar hasta diciembre del 2025, sin cargo y con una opción de compra de 700.000 dólares por el 60% del pase. Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto, para la caldera del diablo e Independiente, el gran campeón.